Creo que todos coincidimos que tenemos ante todos nosotros el reto de lograr una frontera segura, moderna y bien dotada. Bien dotada de infraestructuras y de medios personales y tecnológicos. Bien dotada para que el tránsito sea fluido en beneficio del desarrollo comercial y turístico. Bien dotada para garantizar la integridad del perímetro fronterizo. Bien dotada para que Ceuta no tenga que soportar una carga en forma de presión migratoria superior a la que puede soportar por razón de su tamaño y capacidades. Bien dotada para que en relación con un determinado segmento de esta presión migratoria la frontera esté donde está en el Tarajal y no en el puerto. Y lo debemos de hacer procurando perfeccionar el contenido de nuestro estatuto para zanjar dudas y para cubrir determinadas lagunas. Lo debemos hacer y lo tenemos que hacer desde la serenidad, desde la sensatez, desde la altura de miras, con voluntad de acuerdo, con mucho diálogo. Los ceutíes nos lo agradecerán. Y completan este breve relato de prioridades la también inexcusable necesidad de sentar las bases para un desarrollo sólido y estable de la actividad productiva capaz de combatir la lacra crónica del paro. Un plan viable, realista, que se apoyen las oportunidades y fortalezas existentes. Un plan que ofrezca oportunidades y expectativas a nuestros jóvenes. Un plan que apueste de verdad por el talento, por la formación, por la educación y por el emprendimiento. Lo debemos hacer por el legado recibido. Lo debemos hacer por el porvenir de nuestros jóvenes. Lo debemos hacer por España. España como lugares e historia comunes. España como sentimiento compartido. España como fortaleza. España como esperanza. España como ilusión. España como aliento. España como la patria común e indivisible de todos los españoles. España como nuestra razón de ser. Muchas gracias. En la que se reconozcan que el honor hoy concedido a mi persona es el premio al trabajo de mucha gente y no solo de la que lo recoge, que a pesar de sus muchos errores presenta un único mérito, el haber tratado durante toda su vida profesional de trabajar con rigor y con dedicación al paciente. Como ceutín, recibir la medalla de mi ciudad es el mayor logro que podía soñar, incluso por encima de cualquiera de los de mi carrera médica, científica, investigadora y docente. Por ello, expreso mi mayor agradecimiento a cuantos han hecho posible esta distinción. A veces he sentido, de muy poco afortunadamente, el rechazo por ser hijo de un matrimonio mixto. Me decían, no es que la madre es cristiana, no es que la madre es española. Bueno, pues si tuviera que reencarnarme mil veces más, esas mil veces nunca renunciaría a mi madre y te aceptaría como madre mil veces más si fuera necesario, aunque eso me supusiera el seguir siendo rechazado a veces. Es un día de agradecimiento, pero permitirme no sería Eduardo Benítez, sino doy una pincelada constructiva. Este verano he tenido la suerte de estar de entrenador invitado con la selección absoluta de baloncesto. Y Sergio Escarriolo tiene una frase que lo define, vamos a darle otra vuelta. Nosotros, pienso, que también deberíamos darle otra vuelta al deporte en nuestra ciudad. Reconozco y agradezco el esfuerzo y tantas buenas cosas que hace la ciudad por el deporte, muchísimas, no sé. Pero invertir en deporte es invertir en ciudad. ...grado de cualificación técnica en materias muy diversas, como pueden ser rescate vertical, descarcelación, emergencia en riesgo radiológico, biológico, químico, actuación de inundaciones, derrumbe, rescate de personas y animales y, por supuesto, fuegos de viviendas, buques, garajes, naves industriales, depósitos de combustible en montes, etc. Todo un universo de siniestros que remarcan la verdadera esencia del bombero del siglo XXI, que no es otra que la de un profesional altamente cualificado y en continua formación, para dar respuesta allá donde el sistema ha llegado a sus límites. Nada nos satisface más que la vuelta al parque tras un servicio exitoso. La Guardia Civil tomaba declaración durante este fin de semana al presunto autor del incendio de Calamocarro, un hombre que ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial, tal y como han informado fuentes de la propia Guardia Civil a Ceuta Televisión. El juzgado, han continuado, tiene ya en sus manos las diligencias con todos los informes técnicos elaborados durante estos meses de investigación, las declaraciones de los testigos, así como las manifestaciones realizadas por el investigado durante su declaración ante la Guardia Civil. El incendio, según apuntan todas las pruebas, iniciaba en una explotación apícola. El origen sería la limpieza de los panales, una limpieza para la que es necesario emplear humo de tal manera que las abejas que se encuentran en los mismos salgan de ellos. Lo cierto es que para realizar este tipo de prácticas es necesario contar con una serie de medidas de seguridad, que todo parece indicar no se tuvieron en cuenta el pasado 6 de agosto, generando un nuevo incendio y manteniendo en vilo a los vecinos de Ceuta una vez más. Ahora, una vez retomada la actividad de los juzgados tras un mes de agosto inhábil, será la autoridad judicial la que determine si hubo intencionalidad en el origen de este fuego o se produjo de forma fortuita, lo que en cualquier caso supondría una negligencia por no haber contado con los sistemas de protección requeridos. El paro se ha reducido en 12 personas durante el pasado mes de junio, así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.870 personas, lo que supone una caída del 0,10% respecto al pasado mes de julio. Los datos son aún mejores si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 198 personas, lo que implica una caída del 1,64%. Ceuta se desmarca de este modo en la tendencia nacional, ya que el paro se ha incrementado en el pasado mes de agosto en el conjunto del Estado en 54.371 personas, situándose en los 3.065.804 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año, respecto al que el número de desempleados ha caído en 116.264 personas. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 7.139 mujeres paradas, frente a los 4.731 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son, además, uno de los colectivos a los que más les cuesta acceder a un empleo, con un total de 1.418 desempleados. También entre los jóvenes son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 708 frente a los 647 hombres que no logran acceder al mercado laboral. Lo cierto es que agosto es un mes tradicionalmente malo para el desempleo debido, fundamentalmente, al fin de la temporada de verano que hace desaparecer muchos de los puestos estacionales creados durante dicho periodo. Unos malos datos que por el momento no han tenido su reflejo en la ciudad, aunque todavía queda por conocer lo que sucederá durante este mes de septiembre. Habitualmente, cuando se produce un asalto masivo en los medios de comunicación, solemos hablar del estado de los heridos, tanto inmigrantes como agentes de la Guardia Civil o Policía Nacional. En lo normal y lógico, en los primeros compases de un suceso de estas características, pero rara vez pensamos en las consecuencias para los vecinos de los distintos pasos fronterizos. En este caso, los de Benzú. Los destrozos ocasionados el pasado viernes obligan a cerrar el puesto de la Guardia Civil y, con él, el paso consentido, que no frontera, que separa Ceuta de Bellunes. Sin embargo, esto tiene una incidencia directa en Benzú. Los vecinos musulmanes de la barriada suelen enterrar a sus seres queridos en el cementerio de la localea marroquí, a apenas 100 metros del puesto fronterizo. El imán de la mezquita reside en Bellunes, por lo que al estar el paso clausurado tiene que dar la vuelta desde su lugar hasta Castillejos para poder entrar por el Tarajal. A ello, hay que añadirle que las retenciones con la operación paso estrecho son importantes en estos momentos en la frontera. Lo del imán y lo del cementerio, si quieren, es lo espiritual. En lo terrenal afecta sobre todo a trabajadores y a niños ceutíes que residen en Bellunes y cruzan a diario dicho paso fronterizo para ir al colegio. Lo explica Karima Teselán, la vicepresidenta de la barriada. No te puedo dar una cifra, una cosa así, unos 20, 30 niños que son los que acceden por el perímetro. Según han comentado desde la Asociación de Vecinos a Ceuta Tribisión, la Guardia Civil señala que las obras de reparación estarán conclusas la próxima semana, por lo que no se notaría en el inicio del curso lectivo más allá de uno o dos días. Sin embargo, en la barriada lamentan las consecuencias que para su normal funcionamiento ha tenido el hecho. Nosotros nos hemos enterado hace unos días de que han clausurado lo que es el paso fronterizo de Bensú. Esta medida no nos parece ni aceptable ni razonable porque realmente afecta a muchas familias, en concreto a los niños y niñas que van a comenzar ahora el período lectivo y no sabemos hasta cuándo va a durar esta medida. Lo único que nos han comentado de que será temporal, pero la parada temporal no nos sirve porque realmente no queremos que se altere el funcionamiento del perímetro fronterizo y de que se van perjudicados los niños y niñas que vienen al colegio de Bensú. Por cierto, ¿cómo se vivió el mismo? ¿Cómo lo sintieron los vecinos de la barriada más alejada del casco urbano de Ceuta? Bueno, escuchamos muchos gritos, nos desvelamos todos del sueño, no sabíamos lo que ocurría, salíamos todos, nos asomamos y nos encontrábamos una avalancha entera de inmigrantes que habían accedido por el perímetro fronterizo y vamos, nos alarmó los gritos. Pasaban escasos minutos de las 12 de la noche cuando una pelea entre dos grupos de jóvenes acababa de la peor manera, con uno de ellos muerto de una apuñalada certera, según fuentes policiales, en el corazón. Los hechos ocurrían en el polígono Virgen de África junto a unas canchas de baloncesto ubicadas en un centro comercial. Los motivos no están claros del todo aún. Las preciosas fuentes señalaban a Ceuta Televisión que el desencadenante del encontronazo entre grupos fue una especie de venganza por cuestión sentimental, porque un miembro de uno de los grupos habría faltado el respeto a la novia de uno de los de la pandilla rival. Ninguno de los jóvenes, al parecer, era de la barriada. El finado, de solo 15 años de edad, era residente en Príncipe Alfonso. Horas después, el presunto autor del crimen pasaba a disposición judicial. Se trata de otro menor de edad, este, al parecer, con algún antecedente. Según ha podido saber Ceuta Televisión, es uno de los que el paso de año sembraron el pánico entre usuarios y conductores de la línea 8 de autobuses, por lo que había salido del Centro de Reforma de Menores Punta Blanca hace apenas un mes. El joven, en principio, se negó a entregarse. Su propia madre trató sin éxito de convencerle para que se presentase en dependencias policiales. A primera hora de la mañana de este martes, era trasladado a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. El menor, acusado de ser el presunto autor de la muerte de otro de 15 años de edad, ha quedado ingresado en el Centro de Reforma Punta Blanca hasta la celebración de un juicio. Según han confirmado fuentes judiciales a Ceuta Televisión, el menor ha sido acusado de un presunto homicidio con agravante de superioridad. De la secuencia de hechos, poco o nada ha trascendido. Durante su declaración, ha señalado que actuó en defensa propia. Las fuentes policiales consultadas por esta casa señalan que la apuñalada que acabó con en la vida del quinceañero fue certera y directa al corazón. El joven ya tiene antecedentes. Se trata de uno de los que, en el primer semestre de 2018, atacó en varias ocasiones a los autobuses de la Línea 8, la de Príncipe Alfonso, con gas pimiente y pasamontañas. Por ese motivo, había estado en Punta Blanca hasta hace apenas unas semanas. El ministro del Interior se ha reunido este miércoles en Rabat con su homólogo marroquí, con quien ha abordado la necesidad de mantener e intensificar en lo posible el apoyo mutuo y el trabajo conjunto entre los dos países para el control de los flujos migratorios, una cooperación que, según ha explicado, está dando sus frutos y está contribuyendo a que se produzca una notable disminución en el número de las llegadas de inmigrantes, subrayando que las llegadas irregulares a España han descendido un 41,9% respecto a 2018, tanto por vía marítima como terrestre, según datos actualizados a 1 de septiembre. En este sentido, el ministro español ha explicado que para frenar el aumento de las llegadas a las costas españolas ha sido imprescindible el apoyo y la cooperación intensa de todas las autoridades marroquíes en el control de la inmigración irregular y ha destacado especialmente la colaboración operativa entre las fuerzas de seguridad de España y Marruecos en la lucha contra las mafias que trafican con personas que se ha plasmado en el intercambio de información y en una colaboración policial que ha permitido desmantelar varias mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes. De hecho, ha explicado a lo largo de 2018 y lo que llevamos de 2019, se ha logrado desarticular 15 redes de tráfico de personas y se ha detenido a 155 traficantes. Estos datos se suman a las mafias desarticuladas en cooperación con otros países africanos, como las 50 redes desmanteladas en Níger o los 22 traficantes arrestados en Mauritania desde enero de 2018. Grande Marlaska también ha resaltado la necesidad de estar prevenidos para actuar contra la reactivación de rutas hasta ahora controladas y contra el uso de nuevos modus operandi por parte de organizaciones delictivas que trafican con personas. El ministro español en Funciones ha señalado asimismo que España continúa insistiendo ante las instituciones de la Unión Europea en la importancia crucial de Marruecos como socio estratégico en materia migratoria y en otros ámbitos. La multinacional danesa Maers, líder en el sector mundial de contenedores, pondrá en octubre una nueva ruta de navegación. Unirá el puerto de Huelva con los de Tangermet y Casablanca. A simple vista, la elección de los dos puertos magrebíes no parece casual. La empresa es una de las principales inversoras en el del norte de Marruecos, un país que tiene desde hace años vigente un tratado libre comercio con Estados Unidos, tomando como referencia es precisamente el puerto de Casablanca. La apuesta por esta ruta parece fuerte, las primeras previsiones hablan de 150 contenedores a la semana. Sin embargo, esto no parece que vaya a afectar a los que la empresa tiene en el puerto de nuestra ciudad. Se trata de una ruta totalmente nueva, no vamos a mover contenedores desde Ceuta hacia esa nueva línea, aclaran desde la compañía. Ellos, sin embargo, distan mucho de que la situación de Maers en Ceuta sea bollante. Antes o al contrario, dicha empresa ha perdido el 70% de su volumen de negocio desde inicios del pasado 2018. El motivo principal, la crisis fronteriza y la cada vez mayor dificultad para el movimiento de personas y mercancías a través del Tarajal. Los planes de Maers pasan, pues, por subsistir en la ciudad autónoma, una situación que no solo afecta a la propia compañía nórdica, sino a las empresas auxiliares, principalmente camioneros, que trabajan con la mercancía una vez desembarcada en el puerto de Ceuta. ¡Gracias!